qué tal gracias por estar acá con nosotros que tenemos por acá iphone xs max este iphone xs max nos llega porque tiene problemas de tacto nos dice teléfono le falla el tacto miren que al teléfono le falla el tacto entonces vamos a mirar a ver que le encontramos a este aparato y a ver si podemos solucionarlo sin matarlo entonces vamos a mirar a miren es por eso que estaba grabando este vídeo pero pensé que estaba grabando y no está grabando ese teléfono aparentemente si le funciona al tacto ok pero si le pongo presión más o menos por aquí esta parte de labor mire no pone presión y deja de funcionar al tacto ahora éste puede ser simple y sencillamente problema de partes o puede ser un problema de labor no lo sé no lo sé aún entonces vamos a hacer unas pruebas primero lo primero primero lo que voy a hacer acá es conectar batería y voy a tratar de otra parte voy a ponerle presión en el mismo lugar y voy a mirar qué es lo que hace a mirar qué es lo que hace este teléfono cuando le pongo la presión allí donde estaba poniendo presión tenemos pantalla otra diferente pantalla y vamos a darle encendido sale ahí encendido voy a ponerle otra vez presión en esta parte de aquí donde le estaba poniendo y vamos a mirar si nuestro tacto deja responder acá otra vez nuestro tacto está funcionando sí que tiene poca batería está bien ahora vamos a ponerle presión a donde mismo que había dicho a este punto de acá voy a ponerle presión una vez más voy a ponerle presión y vamos a mirar si esto deja de responder al tacto si no deja de responder al tacto y sólo deja de responder al tacto con con la otra pantalla simplemente es un problema de este flex del flex este de aquí que está dañado que no sirve y es problema de partes entonces pónenle presión y esto está funcionando miren esto está funcionando entonces más que nada esto simple y sencillamente va a ser problema de partes porque acá le pague me subo encima de esta board y no no falla al touch como estaba fallando hace ratito con la otra pantalla vamos a tratar de una vez más vamos a tratar de una vez más asegurarnos de que si de verdad hace eso darle encendido vamos a darle encendido una vez más y vamos a tratar el touch una vez más miren acá está el touch está funcionando otra vez lo pone presión mismo lugar que le estaba poniendo presión acá ponerle presión no vamos a mirar si a esta pantalla cuando le pongo presión a esta pantalla me deja de funcionar el touch cuando le pongo presión a otra pantalla a una nueva pantalla el touch no me deja de funcionar el touch sigue funcionando que es lo que deduzco acá bueno que esto simple y sencillamente es problema de partes si tan sólo hubieran puesto otras partes habían tratado otras partes y siempre les digo esto a veces son problemas fáciles fáciles de resolver sin necesidad de ir a pasos innecesarios como mandarlos como que alguien más los revise a veces uno dice o su pantalla está funcionando el touch y deja de funcionar cuando cuando le quito la presión va a ser problema de board porque la pantalla no está quebrada no tiene un daño que yo pueda mirar no y la pantalla no está quebrada lo único que está dañado aquí es el el flex de digo el este protector de pantalla pero la pantalla tiene ningún daño entonces este teléfono lo único que tiene es un problema de pantalla miren le pongo presión por aquí a este lado de aquí donde está el flex del touch y el touch deja de responder le quito esta este flex esta pantalla le pongo nuestra pantalla una pantalla de pruebas que sabemos que si funciona el touch y acá funciona siempre vamos a tratarlo más una vez más para asegurarnos no para recalcar esto que a veces simplemente son problemas de periféricos no que le llaman partes 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 hay que tratar las partes antes de dar pasos innecesarios siempre tenga una pantalla que sepan y confíen en ella no acá el touch está funcionando vamos a ponerle presión una vez más y si mira acá el touch funciona siempre no importa la presión que yo le ponga y este caso fue un caso muy fácil no empecé a grabar este vídeo porque pensé que va a ser un problema de sándwich y hasta me había traído un abordonante acá para estar todo listo no sin necesidad de levantarme ir a hacer ir a traer labor y hacer todo esto dije me va a traer un aborto para estar listo para hacer el procedimiento de cambio de radiofrecuencia que más probable va a ser pero en este caso simple y sencillamente un problema de partes entonces revisen sus partes a veces simples son simples los problemas que no se los necesitan complicarse los preguntas comentarios en la parte de abajo espero que les gusten estos vídeos y espero más que nada que les sirvan entonces gracias por estar con nosotros revisen sus partes a veces son problemas fáciles que no los complicamos siempre entonces eso lo hablo y también de mí a veces las soluciones son más fáciles de las que pienso que van a hacerlo esto hay que cambiarle otra pantalla y este teléfono vean listo ahora decirle a nuestro cliente que nos mandó un teléfono con la solución más fácil que le ponga otra pantallita y ya está entonces vamos a revisar esto de acá tal vez está fracturado por aquí o como estos son aftermarket le llaman las tienden a sufrir daños no porque esta pantalla ya ya no es la original a veces se rompen de aquí pero en este caso no se mira entonces este problema estuvo fácil de solucionar y yo que quería hacer un vídeo largo y extenso pero lo podemos a la cara y extender hablando como cotorros gracias nos miramos hasta la próxima adiós